No pasó mucho tiempo de la inauguración de las bicisendas o ciclovías para ver que la que recorre la avenida Poeta Lugones, recién hecha, fue arreglada y los escombros quedaron sobre la marcación. Sin señalización y sin explicación, un peligro para los amantes del aire libre. Gracias por ver el video.